Siento La calleta duro de su vino y llamo Dejamos a los años siempre de respeto Se ha costado con un blanca de viento Y te animas de abajo con baja de ejemplo La calleta duro de su vino y llamo Dejamos a los años siempre de respeto Se ha costado con un blanca de viento Y el hijo está bajo con baja de ejemplo El pueblo jaima, jaima, que este país se desalma Te matan por confusión Y luego te ponen un arma y no se encuentre raro Con cuenta el cambio de disparo En las agobias puntos se empaló Y yo tuve que matarlo Así creen a las autoridades de mi bendito país Aquí pasan cosas tan horríficas cuando te escribí Si te mandan la dirección, no te ganaste, buscas tu gasto Se te jodió la pena, va directo hacia el fracaso 200 gramos en la vuelta Y esto es la victoria Si no tienes familia y te convierte en la historia Dos años saliste, respetado por la sociedad No consigue el trabajo en la calle, no guarde nada La calle no dura, cualquier calorcito se da con hierro Y la polia buscando en la calle y bajando gente como perro Fue muerto todos los días, con teclaro, miren que confiando Confiando en el de la champeadora, me aseguro mucho para la policía Tu muerto de sus nidos fue un novita porque era violero Una madre que llora porque a su hijo se lo mataron Le dieron una llorga en 7 y dio una pelo frenado Le quitaron la gorra en la hotel y en los puertos Cuando algo también lo ha valiado Respecto al padre de Pamela y el trabajador Me levanta de que salga el sojo, seamos en su puerta donde está su sudor Pero viene uno de saco una tabla y de loquitas de rollis y fuerzas de 20 matidos Como a la cancha de basquetbol Dematemos en el mundo que estamos en el barrio, pero tenemos otra ocasión Que nos van a enfrentar en el blanco, estamos jugando la superación Que se acabe la injusticia, que se acabe la corrupción Pero primero que pongan el orden, los policías y la dirección Cacando en laadura tú se prenden llamas Te das por los tuyos sin perder respeto Te das por los tuyos sin perder respeto De estas banderas sin problemas del queto ¿Se te atriba en la baja con más mal de ejemplo? Cuéntalo que yo entre La gente que son de ella que dice si oye La gente que son de ella que dice si oye La gente que van a operar etapa, la gente que va a operar y se revealed hoy estoy impuesto para salir para la calle como una madre, como una madre dale, dale para vivir, nos miren para abajo para que no te rebaldes que respetamos, que nos suelta a los dj vamos a cantar, esta me dice suel yo toquemos la bulla, la gente nos están apoyando por ahí es por todo lo que está dale, 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 dale dale para vivir, nos miren para abajo para que no te rebaldes hoy estoy solo para salir para la calle como una madre, como una madre, como una madre dale, dale para vivir, nos miren para abajo para que no te rebaldes dale, dale, dale dale para vivir, nos miren dale para vivir, nos miren dale, dale para vivir, nos miren 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 Como no malé, con tu mamá dale sin tu fiel了ón Dale, dale, no jale que te colo via, no vuelve a mi Dale, 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 dale Que te colo via, no vuelve a mi Dale, dale, dale Da la burla buela, esta quien es vivo Guau, guau, guau Que te colo via, no vuelve a mi Dale, dale, dale Que te colo via, no vuelve a mi Te imponemos a salir con la calle Como no malé, como no ventale Dale pa arriba y no pires pa abajo Pa' que no te rebales, hoy estoy foda pa' salir pa' la calle Con una mali, con uno, pues dale Dale barri, mi no mire pa' bajo Pa' que no te rebales, dale, dale Dale barri, mi no mire Dale, dale, dale barri, mi no mire Dale pa' ti, eh Dale barri, mi no mire Dale pa' ti, eh Dale barri, mi no mire 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 que viene por ahí un par de segundos